¡Ey! 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 ¡Claro! ¡Menos mal, Manuel! ¡Menos mal que admiraba si estaba hablando! Porque si no, tienes aquí un rato el tonto sin sonido, como siempre. ¡Hola, habitantes de la comarca! ¡Manu, el agujero hobby! ¡Toma idea! Hoy, esto es la Batcueva. Aquí me gusta a mí este tipo de unboxing. Voy a sacar la daga. La Bat-Daga. Bat-Daga. Batman, ¿me piensas la daga? Mirad, qué bien acompañado estoy, ¿eh? Con mi Batman favorito, Batman Michael Keaton. Mirad qué belleza. O sea, esto es una catúboma y lo demás son tonterías. Me falta el pingüino, que lo tengo por allí. Pero no quería meter muchas cosas en plano. ¿Por qué? Porque hoy toca unboxing de un juego que estaba en mi wishlist. Mira que yo no soy de hacer muchas wishlist. Me voy a dejar extra. Es que la Catwoman se me cae porque es un poco inestable, ¿vale? Así que la vamos a quitar. Que no creo que se rompa nada. Batman, tú te vas a quedar aquí conmigo. Te lo vamos a poner más serio. Venga, ponte el pose heroica ahí. Joder. Son pusturables estas... Estas figuras, pero macho. Ahí, ponte así. Caballos de la mochila. Aquí. Ahí está. Ya digo, que juego que estaba en mi wishlist. Que yo no soy mucho de hacer wishlist, pero hice lo que más esperaba de este 2023. Y este estaba en la lista. Así el primero en llegar. Ya sabéis cuál es. Batman, detectives, investigación, narración. Ya está, ya está. Estoy all in con este juego. Todo el mundo... Uy, pensaba que pesaba más. La verdad. Todo el mundo miente. El detective de Batman. Y ya está. Y capachao. Que esto viene con cositas. Pues mirad. Me lo he pillado todo. ¿Vale? Me lo he pillado todo. A mí no hay más que hablar. Estos son componentes extras que no valen para... Sí, sí, vale. Para decorarlo mientras estás investigando. No sé si ahí vienen las fotos. En el detective. Recordad que había un pequeño pack para poner las fotos y unirlas con hilos y cosas así en la pizarra. Bueno, es que lo vamos a flipar. Es que me estoy montando. Mi cabeza me estoy montando ya. Ponerme aquí el ordenador. Las luces así azules. La silla. Ponerme la capa. El investigador. Calculadora. Lápices. Pizarra. Y a investigar tipo Detective Batman. Porque a mí el Batman que más me mola es el Batman Detective. ¿Vale? Así que... Detective me mola. Para mí es el mejor juego de investigación hasta la fecha. No de Skye. ¿Vale? No narrativo. Pero de investigación sí. Y este... Junto a Detective. Con el universo de Gotham. Pues ya está. Ya está. Bienvenidos a Gotham City. Los delincuentes son supersticiosos y cobardes. Si fuera así de fácil. Todos los días se silencian voces. La codicia. La corrupción. Fluyen por la pena de las autoridades civiles. Pero nosotros sonreímos. Y votamos por los rostros que más consuelos nos ofrecen. Todos los días se difunde una nueva mentira. Exactamente. Todo el mundo miente. Cuatro misiones en Gotham City. Personajes con objetivos únicos. Una experiencia basada en los cómics. Es que esto tiene una pinta brutal. Así que vamos a cambiar cámara y abrimos. Estoy deseando ver la estética que tiene. Si es cómic. Si es viñetas. Y qué es lo que trae el pack este. Porque es que me flipa. Me flipa. Chicos. Lo abrimos. Vamos a darle. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Todo el mundo miente. Juego cooperativo. De uno a cuatro. De dos a cuatro. No se puede jugar en solitario. ¿Por qué no se puede jugar en solitario? No es cooperativo. El señor me está diciendo que no se puede jugar en solitario. Yo es que esto que me lo iba a jugar solo en el canal. Uy. Qué mazazo me acabo de pegar, tío. No se puede jugar solo de verdad. ¿Por qué? Si este no es cooperativo. Tengo. 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 Me estáis sorprendiendo. No sé si para bien o para mal. Pero me ha sorprendido. Yo pensaba que era exactamente igual que el otro, ¿vale? O sea, que era cooperativo y que da igual el número de jugadores. Pero no pone de dos a cuatro. Así que igual aquí hay algo competitivo. Que no sabemos. Lo veremos. Abrimos. Me ha sorprendido. Uy, la caja me encanta, tío. Es que la estética de caja me encanta. Mirad el borde con los murciélaguitos. O sea, si soy fan del personaje, esto solo por esto os va a fricar. Sobre secretos que no podemos abrir. 0, 0. El 1. Esto pesa un poquito. El 2 y el 3, 4 casos. Vale. Vale. A ver. Todo el mundo miente. Esto me lo voy a poner para mí, ¿vale? Y lo voy viendo un poquito. Vale. Si prefiero jugar. Instrucciones. Componente. Preparación. Vale. Según veo aquí, poner que cada persona proporciona a cada jugador un objetivo personal individual que completar durante cada episodio. Y estos pueden ser públicos o secretos. O sea, si cada uno tiene que meter una cosa distinta. Uh, mamá. O sea, que no es... Que es competitivo. Vale, vale, vale. Pues necesito a Chris. Tengo un problema. Que a Chris no le gusta Batman. Necesito un Robin. Necesito un Robin en mi vida. Robin. ¿Dónde estás? Vale. ¿Esto qué es? Es que yo con esto... Soy imparcial con esto. Lo siento, pero con esto soy imparcial, ¿vale? Porque esto me puede a mí. Gotham City. El mapa con las distintas localizaciones numeradas. Primero que sea para investigar y demás. No sé si podremos medir distancias y demás. Me estoy volviendo muy nervioso. ¿Vale? Es que es muy comiquero, tío. Mirad. Es que es muy comiquero. Tenemos aquí el troquel. El troquel finito. ¿Vale? Normalito. Básicamente como el detective normal, ¿vale? Y tenemos aquí los distintos personajes. Que aquí tengo lo que poner para mí, para verlo. Vicky Bale. Warren Spade. Catwoman. Ay, viene Catwoman. Y Harley Bullock. Bullock. Vale. Ahí está. Viñeta del cómic. Bah, que es brutal. El típico tablerito del juego. Muy parecido al básico. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, prólogo. Culpable. Esto no puedo abrirlo. No sé si levantar esto o no. Porque el base tenía cosido debajo. No sé si levantarlo. Ahora no me asienta bien. No sé por qué. Lo voy a levantar solo para mí. ¿Vale? Y no digo nada. Vale. Vale. Tendré que pillarlo si ya debe ser algo. El prólogo. Voy a quitar. No voy a quitar muchas cartas. Porque esto no. Esto haría spoiler total. Pero para ver la calidad de las cartas. Bastante buena. Me recuerda un montón a la del Tangentory. ¿Vale? El tamaño y demás. Ya se me ha doblado uno. Juego muy narrativo. Muy, muy narrativo. Tiene mucho texto. ¿Vale? De que nos cuente una historia. Y a ver qué tal el turno que trae el juego. Me imagino que estará dividido por capítulos y demás. No puedo... A ver. Que tampoco nos quiero enseñar nada de esto. Porque la podemos liar. Y nos podemos spoilear muy mucho. Voy a destroquelarlo todo. Lo guardo y os enseño cómo queda. A ver. Me he venido un poco arriba diciendo que os voy a enseñar cómo queda. Al final tampoco hay mucho que extrañar. ¿Vale? Tienes aquí el espacio para los personajes. El espacio para tocar. Este espacio. Mi manera que será para las cartas que tengas que ir apartando. Y poco más. Voy a ver. Lo que sí vamos a ver es. ¿Qué trae aquí estos componentes? No sé qué traerá. Mi manera que eso será solo información. Lo que sí vamos a ver es lo que trae el pack este extra. Con componentes para delusificar el juego. O para mejorarlo. No lo sé. Es esto de aquí. Abrimos. Que me llama muchísimo la atención. Hay una especie de libreta. A ver. ¿No simplemente una libreta para tomar notas? Dime que sí. Dime que sí. Sí. Es una chorrada. Es una chorrada enorme. Muy, muy grande. ¿Vale para algo? Pues para saciar tu familia interior de Batman. Para decir. Tengo una libreta de Batman. Y todo lo del caso lo voy a apuntar aquí. Ya está. No vale para otra cosa. Pero qué bonita que está. Lo venden todo junto. O sea. No podéis comprar cosas aparte. Esto. Es para sustituir el troquel. Que viene un seppelin de troquel. Y un disco de troquel. Pues esto es bien maderita. ¿Vale? Y esto. Que no sé lo que hay. Creo que son las fotos. Entonces. Incluyo que sí se puede abrir. ¿No? Sí. Supongo que sí. No pongo en la que no podamos abrir. Así que vamos a abrir esto. A ver. ¿Esto se puede abrir? No la vamos a liar. Igual la le va muy gorda. Uy. 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 No hay nada más. ¿Qué es esto, tío? Hojas de periódico. Hojas de periódico. Ambientación. O aquí habrá datos relevantes para los casos. No lo sé. No lo sé. O es un juego que necesitas de internet. ¿Vale? No tenemos que meterlo en internet. Esto no sé por qué viene aquí. No viene en juego base. Igual es que... Supuestamente no es necesario pillaros esto. ¿Vale? Igual esto está en internet o lo que sea. Pero aquí lo tenéis... Lo tenéis... Plausible. Que lo podéis tocar. Me encanta, tío. Me he flipado. ¿Tú sabes lo que es una pared pegada con todo esto puesto así con chincheto? Voy a flipar. Muy, muy fuertemente. Despedimos. Un, dos, tres. Esto es todo lo que trae este. Todo el mundo viene. ¿Qué ganas le tenía yo este juego? Y esto de los periódicos... Sí. Qué bienes. Que no lo pilláis. Haced lo que queráis. Pero sinceramente, yo... A mí me vale. A mí me han ganado, ¿vale? Está enumerado. Bueno, tú no... Es por fecha. Campaña de medioambiental de Joseph... Es que algo tiene que ver, tío. Es más, el enjambre de murciélagos ataca la ciudad. Con todo completamente traducido en español. Esto... Me mola. Me mola mucho. Me gusta mucho esto. Yo soy imparcial con esto, ¿vale? Si medianamente está... Introducido... Medianamente introducido. No quiero decir eso. Si está más o menos ambientado en Gotham medianamente bien, lo voy a flipar muchísimo. Voy a guardar esto, que no se me tope. Y a ver... Tenía intención de jugar la campaña en solitario para el canal, ¿vale? Son cuatro misiones. Son cuatro partidas. Digo, es asequible. Una campaña bastante asequible de grabar. Pero me ha dejado descolocado esto de que sea competitivo. Que mínimo necesitamos dos. Lo voy a estudiar bien, ¿vale? Si la puede grabar solo, la grabaré. Porque si no, pues voy a intentar convencer a Chris. Y si no... Porque a Chris le gusta el juego de investigación, pero no le llama la atención Batman. Para nada. Así que si no... Hashtag buscorobin. Ya veremos. Jota. ¿Quieres ser mi Robin? Ahí lo dejo. Adiós. Adiós.